Bueno, ahora vamos a pintar, bueno, a crear las cejas, ¿vale? Vamos a cerrar todo esto para que no lo consuma Todo esto de aquí y fuera Esto es porque lo tenemos seleccionado, por eso lo vemos Entonces vamos a ir a seleccionar la piel, la cabeza, ¿vale? Y vamos a pintar, bueno, tenemos ahí la máscara, la quitamos, ¿vale? Vamos a ir a pintar un poco las cejas, ¿vale? Con una máscara, con el control Vamos a coger esto El agroarrafo es muy grande, pues Vamos a marcar un poquito esto Ah, bueno, la asimetría, ¿vale? Vale, ahí Vale, vamos a quitar esto Vale, y vamos a quitar un poquito más por aquí Y vamos a quitar con el shift, control y alt Vamos a quitar un poquito esto Está finita, pero luego ya nos encargamos de... A ver, vamos a ver Vale, vamos a ponerle ahí Un poquito más ceja Un poquito más Y yo creo que esto Vamos a quitarle... Vamos a quitarle... No Bueno, a ver... Vale, un poquito menos Algo así, ¿vale? Entonces vamos a... Ya sé que no coincide mucho con el diseño Porque es que... Si no, me quedaría muy abajo, ¿vale? Pero... Luego veremos más de todo A ajustar un poco más el diseño Al final del todo, ¿vale? Bueno, entonces vamos a crear... Bueno, aquí nos ha creado lo mismo Entonces sí Control y alt Y deseleccionamos esto, ¿vale? No Vale, creo que no tengo más máscaras Vale Vamos al FiverMesh Vamos a darle a Preview Nos va a meter ahí un pelo gigante No pasa nada Vamos a bajar la longitud al 5 Vamos a ver qué tal Hay muchísimos Pues vamos a quitar Vamos a poner 5, a ver Vamos a poner 10 Y vamos a bajar No, aquí tiene que haber poco Aquí tiene que haber 5 Lo que es la longitud Sí que a lo mejor podemos subirlo a 8 O a 10 El width A ver el tip Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver A ver Si lo vemos bien No, creo que esto es la punta Y esto será Ah, no Esto es lo grosso Vale Esto es Vale Esto es la En la base Y esto es la punta Vale Vale Esto va a cerrar El cobraje es que No Cuánto Cuánto cubre Vale Vamos a dejarlo Voy a ponerle 0,5 A ver Ahí está Pues por ahí podría ir A lo mejor un poco más largo 12 Vale Y vamos a hacer Aceptar Vale Entonces ahora Se trata De Vamos a aislarlo Vamos a Coger esto Y vamos a aislarlo Vale Y vamos a pintar el alt Para seleccionar otra vez Asegurarnos Que estamos en las tejas Le llamamos tejas Vale Y con el Pintar este Vale Reactivamos Con X La simetría Y bueno Vamos a ir a pintarlas Así Vamos a ver Vamos a hacer aquí Aquí vamos a suavizar Aquí también Vale Y podemos hacer algún pelito más largo A ver No tanto Vale Ahora simplemente vamos a Vamos a suavizar un poco todo Estoy suavizando un poco Por aquí Por todos lados Y podemos intentar Poner un poco de turbulencias Vale Pero algo así va bien ¿Qué pasa aquí? Vale Tengo que seleccionar esto Pinchar aquí Darle a F Vale Más o menos A pinchar aquí Y sí que está un poco denso Vale Vamos a A bajar La densidad Creo que está enmascarado Vale Voy a coger el short El groom El groom short Vale Esto lo que hace es Bajar la densidad Pues vamos a Bajarle mucho la potencia A ver si con esto podemos quitarle un poco de pelo Vamos a ver si No nos pasamos Intentar vaciarlo un poco Vamos a ver Vamos a ver que más hay por aquí El groom El groom G long Mid color Root Tip Strong A ver Yo creo que es el corte Esta vez Con poca potencia A ver si podemos cortar un poco Si no, pues con este ya es smooth Vale, y luego con esto... Bueno, yo creo que ahí va bien Vamos a ver si lo podemos mezclar un poco Eso es Vale, vale Vamos a enseñar ya todo el pelo Vamos a ver A ver, otro por aquí Bueno, yo creo que están todos los pelos, vale Se me ha quedado naranja, no sé por qué, pero bueno Vamos a poner perspectiva Bueno, eso es lo que queda más o menos, vale Bueno, vamos ya por último Bueno, vamos a parar aquí la lección y la de color Porque ahora lo que faltaría sería ponerle color a todo, vale Aquí vamos a mostrar todo esto, ¿no? No, esto tampoco es Y también limpiar todo lo que no nos sirva A ver dónde está el cuerpo Aquí, vale Vamos a ver Vale, aquí Vale Bueno, pues aquí vamos a cerrar la lección Y luego vemos lo que es ponerle color a las cosas, vale Venga